Hola, buenos días para todos y todas, y bueno, seguimos con este reto, hoy es el día 7, se llama la superación mágica de la negatividad. Para nada es un secreto que por ley de atracción todo lo que pensamos se convierte en realidad. Todas las emociones que se generan en los pensamientos que emitimos, emiten también una frecuencia vibracional al universo donde lee exactamente lo que estamos pensando y sintiendo para darnos más de eso. Entonces vamos a conectarnos con un estado de gratitud frente a lo que representa un problema, un inconveniente o una dificultad. Vamos a ser como el Buda, agradecidos y buscando la gratitud por cada situación. Entonces, por ejemplo, si tenemos, apunté aquí algunos ejemplos, si tenemos un inconveniente con la familia, entonces podemos decir, estoy muy agradecido porque tengo la oportunidad de resolver conflictos que nos van a unificar más como familia. Si de pronto lo que pasó fue que perdimos el empleo, entonces podemos decir, estoy muy agradecido porque mi vida es mucho más ordenada gracias al tiempo libre que he tenido. O estoy muy agradecido porque gracias a esto tengo más tiempo con mi familia. O estoy muy agradecido porque esto me abre las puertas para crear un propio, un propio, una propia empresa. ¿Sí? Entonces vamos a buscar lo que representa para nosotros un problema. ¿Sí? Que no tengamos empleo, que tengamos dificultades a nivel de la familia, que tengamos dificultades a nivel personal. Bueno, cualquiera de esas. Y vamos a hacer, por cada problema vamos a buscar 10 gratitudes. ¿Listo? Es muy importante que lo llevemos a cabo porque esto nos va a permitir aniquilar la negatividad. Y cuando yo aniquilo la negatividad, abro las posibilidades para que llegue y entre lo mejor. Así que vamos a hacer esa lista de gratitud. Bueno, estoy muy agradecido para que de esa manera comprendamos que lo que vemos como algo horrible puede ser una gran oportunidad. Feliz día para todos y todas.